Yo creo que empezamos a ver el final y estamos acostumbrados a vernos las caras entre nosotros que que falte alguien de nosotros ya de este círculo que fui buscando al final ya resulta extraño y da miedo. Cuéntanos, ¿qué te pasa? Se te une el cansancio. Empieza a verte todo. Claro, el cuerpo, la voz, claro. Las gargantas se rompen. Claro, es que yo creo que el peor momento que paso aquí es el momento de irme a meterme en cama. Cuando me meto en cama siento muchas veces esa soledad y eso que se te junta todo y lo centras en ese momento. ¿Qué pasa, Alfred? Pues no sé, estoy cansado básicamente. La organización de esta semana ha sido un poco caótica. Si le puedes llamar semana porque no es ni una semana. Aparte de ser menos días hemos tenido más canciones, hemos tenido que ir aquí, allá. Yo creo que casi todos nos sentimos solos. Sí. Pero al fin y al cabo estamos solos. Estamos todo el día con mucha gente, incluso nos vemos en una habitación con ocho personas más. Se nos está viniendo el signo. Entonces, ahora dicho todo esto, ¿qué es lo que nos hace resistir? La ilusión. La ilusión. Bueno, quizás soy la única, pero ha llegado un momento a veces que digo, es que ya está, no puedo más. Y luego digo, pero ¿cómo me voy a ir si es que realmente tengo hasta miedo de salir de aquí? Porque no se vería cómo subsistir una semana ya sin vosotros. O sea, yo cada vez que me voy a mi cama y pienso en cualquier cosa mala, lo contrarresta el, lo privilegiada que soy yo por estar aquí, de 10.000 personas que hicimos un casting para vivir esto, o sea, es que no lo pagan ni todo el dinero del mundo. ¿Qué momento has sido súper feliz aquí, por ejemplo? Todos en general. ¿Y ahora cómo estás? ¿Estás cansado o estás bien? Me encuentro mal. Sí, estás mal. Nos vamos a poner de pie, ¿vale? Un círculo de verdad. Entre vosotros, ¿vale? ¡Existiré! ¡Eguido frente a todo! ¡Arriba! Te volveré de hierro para tu meter la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Ahhh! ¡Os quiero mucho!